Porque no encontró nada irregular, ni en la licitación, ni en la ejecución, ni en los préstamos, el financiamiento de esta obra. Los bancos no consideran eso y por eso han retirado el financiamiento. Es decir, lo que el señor Jean Alain Ramírez no ve aquí, los bancos europeos lo ven muy claro, que ha habido corrupción porque lo ha dicho la propia Odebrecht. Gracias por ver el video.